Estamos siempre atendiendo a toda la gente que viene, siempre tratando de ayudar a la gente. Y bueno, viene el próximo 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. No podemos decir lo festejamos y no lo conmemoramos, porque no se puede festejar una enfermedad. Pero ese día tenemos previsto, después de dar muchas vueltas y de pensar y de hacer un poco de debate entre los socios, entre los integrantes de la comisión, decidimos hacer acá. De 10 de la mañana a 17, todo el día vamos a estar midiendo las glucemias, sacando el índice de masa corporal, tomando la presión. Vamos a tener permanentemente fruta, barrita de cereal, para que compartan con nosotros, con un cafecito, con un té, con lo que gusten. Así que le ruego a la gente que tenga alguna duda con respecto a si tiene o no diabetes, que se acerque a nosotros. Vamos a estar todos prácticamente. Va a estar también el nutricionista un rato para darles algunas indicaciones con respecto a las dietas. Va a estar el médico por la mañana un rato. O sea que, bueno, estamos los que estamos siempre, pero vamos a atender a todo el que venga. Vamos a hacer alguna donación de aparatos a aquel que no tenga. Espero que lleguen, porque todavía no llegaron. Pero, o sea que, bueno, lo de tiras es un poco más difícil, pero también vamos a tratar de hacer alguna donación. Yo soy muy charlatana, así que, a pesar de que ahora estoy afónica, pero me gusta darle a la gente lo que necesita. ¿Cómo te puedo decir? Yo siempre lo digo y a vos te lo dije siempre. Es un poco pagar lo que hicieron por mí cuando yo era joven y tuve problemas. Hoy no los tengo, pero bueno, puedo ayudar a los demás. Y eso a nosotros nos hace muy bien. La gente que me acompaña es maravillosa, sabe mucho del tema. Todos sabemos mucho del tema. Y además nos apoyan los profesionales que están. Va a estar la enfermera también todo el día. Así que, bueno, vamos a hacer un poco un picnic acá. ¿Cierto? Es chiquito, pero el corazón es grande para todos. Así que, bueno, acá estamos. Recordemos, por favor, un poquito, aprovechando la oportunidad, recordemos los servicios que están brindando a la comunidad actualmente. Bueno, actualmente el servicio de enfermería está algunos días por la mañana, lunes, martes, jueves, está a la mañana y miércoles y viernes por la tarde. El médico está lunes, martes, jueves y viernes a la tarde, a la mañana, los otros tres días. Tenemos miércoles y viernes el nutricionista. y la podóloga viene el jueves. Que ahí sí tenemos que cobrar un pequeño arancel porque el servicio es caro y paga un pequeño arancel el socio y el resto lo ponemos nosotros. Así que, bueno, por ahora tenemos eso. El año que viene veremos porque ya se está terminando el año. Nos falta el profesor de gimnasia, espero que me lo den. Nos falta una empleada administrativa que nosotros no podemos pagar a pesar de que, gracias a la rifa de Barragán y gracias al pueblo de toda Santa Cruz que la ha comprado, nosotros debemos mucha ayuda con eso y nos permite vivir todo el año. Así que, bueno, hacemos lo que podemos y te aseguro que, bueno, yo soy la mayor de todas, pero somos toda gente grande y sin embargo acá estamos todos los días. Recordemos finalmente días y horarios de atención y el día y el horario del evento que también, bueno, hacían mención al principio. Acá estamos de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17. El 14 de noviembre vamos a estar de 10 de la mañana a 17 o 18, depende de cómo venga la cantidad de gente. Yo le pido que se acerquen a nosotros porque a veces quien menos uno piensa tiene síntomas o tiene algún familiar con diabetes y está en la duda, acá le vamos a sacar la duda.